Yo te dejo y me voy. Y lo único que te digo, no te asustes después, ¿eh? No, no. Dale. No quiero. ¿Te asustás? No me llores, ¿eh? Me dejaste solito, jodete, porque vos no te despertaste. No quiero. Vamos, Luca, primer día de colegio, Luquita. Empece el año lectivo 2007, niño. Tienes que estar contento. No, no. Lo dejo yo, ¿eh? Listo. Esto nada más. Solo esto. Nada más. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No quiero. Por cuatro mil veces. ¿Por cuatro mil? Falta. Fuera. No quiero. Vamos, Lucote. Yo tampoco. No quiero. Escuchame, escuchame. Escuchame lo que te voy a decir. Vamos, Lucote. Yo me tengo que ir al colegio de Fiona. Son ocho menos veinte, Lucote. Vos te despertás. ¿Y lloras? Yo, la tía me cuenta que... No quiero. Por cuatro mil, uno. Yo quiero. Vamos, Lucote. Sacate la remera esa de... Dale, Luca. ¿Qué puedo tener así, nene? Sos un tonto. Sos un tonto. Sos un tonto. No me pelees porque te pego, eh. Me duele, eh. Primer día de clase. Luca está re contento que va al colegio. Vea qué contento que está Luca. Va a ver a los amiguitos. ¿Y Fiona? ¿Fiona ya se cambió, no? ¿Fiona ya se cambió? Yo no, papá. Recambiás hace rato. Los perros son que se van a llevar. Dale, Lucote, dale. Va, papi, chulo, levántate, vamos. Dale, papá, dame la mano. Dame la mano, dale. Dale, marica. Mirá cómo suele la grima. Cerrá la puerta, se da. Mirá cómo suele la grima. Cerrá la puerta. Cerrá temprano. Dale, loco Vamos Vamos, Luquita, que hay que ir al colegio Vamos, papá, dale, levantate, loco, dale Bueno, yo me voy, chao, yo me voy ¿Te vas a quedar solo? Yo me voy a llevar a fin al colegio Vamos, Luquita, vamos Vení con papi chulo, eh Vení con papi chulo, vamos Vamos, loco, dale Dale, correte, Pablo, poné las zapatillas, correte ¿Qué tipo de mierda? Poné el tarco ahí, Pablo Dinamita le voy a poner, no, tal No, 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 a este chico Ya sabes que hoy es mágico, tiene que levantar temprano Ya sabes, ya Maldito niño Acuérdense temprano que mañana hay que ir a la escuela, no Él da el espadrino mágico, eso sí sabe Eso sí sabe Dormite, Luca, dormite, estaba jugando con los jueguitos Yo le dije a Luca Yo le dije, Luca, ¿qué condes ahí? Le saqué un juguete Pero Luca seguía con el juguete Y Luca, ¿qué tienes ahí? Y Luca nada Se reía Y no me lo quiso dar y después jugó No lo escuché nada Qué bárbaro, voy a llamar a la policía Gracias, Fiona